Hola gente de youtube como se encuentran espero que muy bien les traigo una noticia más bueno más que una noticia es una trampa más para grande fausto 5 ya que los señores de rockstar se han tomado la molestia de parchar todos los cliches anteriores a la última actualización que se hizo del juego no bueno pues no sé si el glitch que les voy a mostrar a continuación ya fue hecho con anterioridad y todavía no lo han descubierto o si recién se lo descubrió o yo que sé etcétera etcétera lo que sí les voy a decir es que este glitch sirve para aún o sea como les explico aún después de que el juego se actualizó después de tantos parches que se tuvo para tapar todos los cliches anteriores no bueno este glitch primero lo que vas a necesitar es un amigo porque este glitch es de a dos personas ya no sólo es de una persona el segundo que vas a necesitar es una moto ya te voy a enseñar el vídeo cómo comprarla no te enseñar mientras ahí creo que se está viendo el vídeo no tercero lo que vas a necesitar es un poco de dinero alrededor de 100 mil dólares no sé si ya lo tengas puedes conseguirlo y si aún no lo tienes por favor consíguelo robando jugando etcétera etcétera si se puede llegar en menos de una semana a 100 mil dólares lo siguiente que vas a necesitar es un carro escogido de la calle porque porque si tú coges un carro que ya tienes anteriormente guardado por ejemplo comprado compraste un bugatti o un agar o uno de esos carros que ya están con anterioridad desde que salió el juego pues esos carros son de la actualización de ese entonces no sé si me hago entender entonces qué quieren hacer con esto lo es rockstar que estos carros que hicieron con esta nueva actualización son nuevos entre comillas porque son actualizados no entonces tú lo que necesitas es escoger un carro de la calle después de eso lo que vas a hacer es ir y lo llevas a santos custom y lo baja cómo se dice la palabra lo vas a remodelar le vas a comprar todo lo máximo que puedas todo todo con esos 100 mil dólares lo túneas lo túneas y lo sigues túneando hasta hasta que te canses o ya no te dejes o ya no te dejen túnearlo no bueno lo siguiente que vas a hacer es como se muestra en el vídeo sacar la moto que compramos no sacar esa moto dejarla parqueadita fuera de nuestro garaje de la vivienda después de haber hecho esto tienes que poner tener presionado select para que para hacer que nuestros amigos o en este caso nuestro amigo se suba a la moto pero en función de pasajeros no de conductores si me entienden no entonces como se muestra en el vídeo mi amigo se sube como pasajero en la parte trasera de la moto y lo siguiente que voy a hacer es ah ya después de que se sube en la parte trasera de la moto le van a decir por favor a su amigo que no se baje para nada de la moto no lo siguiente que vamos a hacer es entrar a nuestro garaje cogemos el carro que hayamos túneado no cogemos y salimos con él una vez que ya hayamos salido con el del garaje voy a dejar el sonido de fondo para que escuchen contamos hasta 3 hasta 3 porque porque tiene que ser sincronizado supuestamente este glitch porque al contar hasta 3 lo que van a hacer es bajarse los dos del de su respectivo automóvil no por ejemplo mi amigo o sea nuestro amigo el que está en la en nuestra moto se baja de su mod de la moto y yo me bajo el carro tiene que ser al mismo tiempo contamos 3 nos bajamos los dos al mismo tiempo y taran como se muestra en el vídeo sale un un carro copia de nuestro carro no hay dos carros idénticos es decir que tenemos un carro nuestro como se ve en el mapa no y un carro copia fantasma entre comillas no bueno lo siguiente que vamos a hacer es subirnos mucha atención a nos vamos a subir en el carro fantasma en el que no sale marcado en el mapa entienden desde se ve en el vídeo que nos subimos en el carro que es fantasma y no está marcado en el mapa entonces nos dirigimos a santos customs otra vez y lo que vamos a hacer es poner las dos ruedas delanteras antes de entrar a santos custom si me hago entender no ponemos las dos las dos ruedas delanteras no entramos totalmente el carro una vez hecho esto nos dirigimos sacamos el celular y nos dirigimos a internet a la sección viajes y transporte y luego de esto lo que vamos a hacer es encontrar rápidamente la camioneta más vieja que se llama karim revel que me pasé de largo por cierto y lo que vamos a hacer es comprarla cuesta sólo tres mil dólares vamos a comprar esa porque es la de menor costo la buscamos bien no ahí está karim revel la compramos igual que el color y una vez comprada si tienes tu baraje lleno de carros tendrás que reemplazar uno que no sea tan un carro tan tan chevere no puedes reemplazar un carro una moto que no sea tan chevere a reemplazarlo entonces ah no puedes reemplazarlo por el carro con el que estás haciendo el glitch ah eso es muy importante entonces lo que vas a hacer es reemplazarlo por un carro distinto el estoy reemplazando por un F620 y muy bien una vez hecho eso salimos del internet sacamos el celular nuevamente y hacemos una llamada vamos a los contactos nos dirigimos al mecánico esperamos un momento que llame al mecánico y una vez que llamamos al mecánico vamos a dejar esa franjita blanca como ven ahí marcada en cheetah la dejamos marcada en el rebel no me pregunten por qué así es el glitch y si me sirvió entonces no van a ponerle X ahí solo siguen de largo se meten a los Santos Customs con la franjita blanca puesta en rebel entonces nos dirigimos hasta el fondo entonces nos dirigimos hasta el fondo que ahora matamos al sujeto mecánico que está ahí con cuidado ya una vez dentro tenemos que estar dentro de esa cápsula bueno no sé como se llama eso dentro de ahí donde pintan o arriba en carro no afuerita ni a la izquierda sino ahí adentro una vez hecho eso ahí aplastamos rápidamente X y la direccional derecha como van a ver en el video X y la direccional derecha o sea primero presionamos X en rebel y luego la direccional derecha muy bien como pueden ver ya estamos dentro del garaje Customs y lo que vamos a hacer es venderlo lo vendemos y dependiendo de qué tan tuneada esté tu carro porque te acuerdas que te dije que lo tunees bueno dependiendo de cuán tuneada esté lo vamos a vender una vez vendido vamos a realizar el glitch y podemos hacerlo miles de veces siempre y cuando tu amigo esté disponible y quiera ayudarte muy bien al final te va a quedar marcado en el mapa un carro pero ese carro no es el con el que vendiste es el carro Rebel la camioneta vieja la que compraste muy bien señores y señores cabe recalcar también que puede que a veces no te salga el glitch aquí va a haber un fragmento de video en donde mi amigo quiere hacer el glitch pero yo estoy trepado en la en la motocicleta como pasajero ¿no? y de repente se baja solo yo me aplasto triángulo y se baja solo ¿qué quiere decir eso? que el glitch no va a salir entonces para solucionar eso tienes que terminar esa sesión y abrir una sesión totalmente nueva entre tu amigo y tú y hacer el glitch nuevamente muy bien señores y señores espero haberlos ayudado en todo lo posible este glitch es algo nuevo para mí yo no hacía este glitch hace tiempo pero bueno espero haberlos ayudado en serio no olviden dar like al video suscribirse si no lo están ya saben nos vemos en otro video saludos chau 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 Gracias por ver el video.